Poesía del libro Hojas de Hierba, de Walt Whitman, leída por Pedro. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes pender por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacerte tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase nuestra esencia está intacta, somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis, nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa, no dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio, la mayoría vive en un silencio fantoso. No te resignes, huye, huye. Emito alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Es otra forma la vida en un infierno, inmuta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron de nuestros poetas muertos, te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida pase a ti sin que la viva. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. Gracias por ver el video.